... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima que yo andaba llamando a Chile y no me di cuenta... ...que me estaba llamando, era muchacha! ¡Claro! ¡Qué lástima que yo andaba llamando a Chile y no me di cuenta que... ...que me estaba llamando, era muchacha! ¡Qué lástima que yo andaba llamando a Chile y no me di cuenta que... ...que me estaba llamando, era muchacha! ¡Claro! Ella pidió... ...para que fuéramos a defenderla! Fíjame, pobrecita... ...qué lástima pidió... ¿Ese fue lo que pasó? ¡Hasta yo le lo iba a aguantar! ¡A aguantar tu pijazo! ¡Sí? Está bueno, está en vivo, dice Maite. Simple y sencillamente se lo digo. Limpia la cámara. No, es que el reflejo de la cámara. Es que 14 pulgadas, no, está buena ahí. 14 pulgadas tiene unas lámparas que son como de estadio. Nadie viene, cualquier chancho va a tener una lámpara esa. Bueno, gracias. Son unas condiciones que han llegado. Jackson, mañana te caigo ahí, Jackson. Saludos a los aventureos. Me tenés café con dones mañana, Jackson. Mañana te caigo ahí. Me tenés café con dones mañana, Jackson. Mañana te caigo ahí. La gente quiere defenderlo. Le digo una cosa. Provocando a la gente para obtener sus vistas. Y hasta que le peguen una buena vergueada. Vergueada, no porque ya... Está repasada. Esa mujer está enferma del mico, señores. Tienen que esa mujer se llenar a dar el pelo atrás. Si a mi hijo me lo enfermo. A mi hijo Anthony le pudrió la gorra. Le pudrió la gorra, señores. ¿Y por qué? Porque mi cipote es un cipote adolescente. No me va a caer tan bajo. Entonces esa desgraciada le pudrió hasta la gorra. Y ya nadie quiere saber de esa víbora. Todo el mundo sabe que es una perjuiciosa, una mala. Una mala persona. ¡Sos mala! Prácticamente. Quiere fe. Bueno, este es el momento, señores. Este es el momento que Orbelina tiene que actuar. Tiene que actuar, Orbelina. Tiene que actuar porque si no... Lanzate a la casa de Zoila. Para allá vamos, ahorita con William Baker. Vamos a aclarar esa mierda. ¿Cómo es que a Zoila la quiere sacar de la casa? Vamos a ir a aclarar esa mierda. Vamos a aclarar eso ahorita con Zoila. Vamos a aclarar la pobre muchacha. Vamos a aclarar eso. ¿Quién te va a vivir? La casa se hizo por esos niños de Zoila. Ramoncito, la moruchaquea. ¿El niño que tiene William? ¿Y quién es que la quiere sacar de la casa? ¿La mamá? Que supuestamente la mamá... La ladrona esa le está metiendo mierdas a la señora. Para que corra la Zoila de la casa. Yo que le quede bien clara doña Esmeralda. Esa casa no solo es suya, señora. Esa casa es de esos niños de Zoila también. Si tanto pedo se traen, ¿por qué no la venden y le da Zoila a la mitad? ¿Qué dije, Maite? Vamos a ver. Guanaco, saludos al guanaco. Saludos al guanaco. Ahorita vamos al de Zoila. Vamos a estar ahí. Completamos ahorita una grabación de 30 minutos. Me despido con 14 minutos. Tenemos que aclarar ese pedo con Zoila. Porque Zoila, a pesar de todo, yo pedí y puse mi cara para que Zoila tuviera donde vivir. ¿Sí? Un saludo.